A la tercera va la vencida, así lo dice el resfranero español y así ha sido esta vez. El Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional han conseguido alcanzar un acuerdo sobre Grecia que a grandes rasgos dice lo siguiente. La deuda griega podrá superar el 124% del PIB en 2020, aunque la debería bajar hasta el 110% en 2022. Se bajará el tipo de interés que se carga la financiación en 100 puntos básicos y se bajará también en 10 puntos básicos la comisión que paga al FSF por su préstamo. Se extiende por tanto en 15 años la duración de los préstamos bilaterales y se fija un periodo de carencia para los intereses de 10 años en los préstamos del FSF. Finalmente se transfieren a Grecia los beneficios de los bancos centrales sobre su deuda y por último el gobierno griego creará una cuenta sólo para el servicio de la deuda que estará supervisada por el Fondo de Rescate Permanente, el ESM. Se desbloquea así por tanto los 43.700 millones que debe recibir Grecia. En diciembre recibirá ya 34.400 millones y el resto durante el primer trimestre del año que viene. Los analistas se han mostrado cautos, algunos no se lo creen, no consideran que Grecia vaya a conseguir tampoco estos objetivos y otros dicen que hay que ver, es muy bonito la teoría pero hay que ver la práctica. Wall Street cerraba ayer el Ciber Monday con saldo mixto y así ha celebrado con prudencia este acuerdo como también lo hacen las bolsas europeas con subidas del 0,60% de media. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!